se acabó el acuerdo de granos nunca le cumplieron a rusia con las exigencias planteadas mucha corrupción muchas trabas a exportaciones rusas lo cierto es que el acuerdo que hace dos meses se logró renovar por 60 días no irá para más rusia cerrará los puertos ucranianos de los cuales salían los granos del mundo la verdad es que en ucrania era uno de los grandes productores así que un año y medio después de iniciada la guerra ucraniana estamos ante la posibilidad de que ahora sí empiece la hambruna mundial una escasez de en este caso de granos por cierto que en el tema del mar negro kiev está exigiendo a la otan que se una que pueda unir la defensa ucraniana con los sistemas de la otan que ocupen el mar negro algo a lo que de lo que rusia acaba de decir este jueves 13 de abril que no ocurrirá nunca hola amigas y amigos qué gusto saludarlos en el canal gracias por ver los vídeos gracias por el apoyo y el respaldo de siempre ustedes ahí el pie del cañón nosotros también bueno fíjense que hace un mes exactamente el 14 de abril si no me equivoco 13 14 de abril o se dio una ampliación de el acuerdo de granos que venía del año pasado tras el inicio de la guerra en ucrania los puertos fueron cerrados rusia pactó con la onu con la intermediación de turquía un acuerdo que permitiera salir toda la producción ucraniana que es inmensa tiene una aportación verdaderamente importante en el juego de los alimentos mundiales y bueno pudieron salir los granos rusia estuvo denunciando todo este tiempo el presidente putin que quienes acapararon todo fueron los países ricos y los países europeos más ricos entre ellos el reino unido alemania francia también los estadounidenses y al y los países pobres que eran el objetivo del acuerdo nunca recibieron gran cosa por ahí yemen y otro país africano habrán recibido algo dentro de lo que se dijo en aquel momento se produjo esta prórroga de 60 días rusia negó en su momento que fuera un ultimátum pero esos dos meses si van a servir para valorar los progresos alcanzados y tomar una decisión final entonces rusia había rechazado prolongarlo por 120 días como proponía ucrania así que sólo dio la mitad 60 días aquel a mediados de el mes de marzo de este año y se ha cumplido 30 días y se cumplirán un poco más en mayo a principios de mayo se pues ya se acaba y rusia acaba de dar a conocer este jueves 13 de abril que no va a prolongar más el acuerdo rusia advirtió este jueves que no prorrogará el acuerdo del grano que permite exportar alimentos a través del mar negro si no hay progresos en el cumplimiento de los compromisos que se desprenden del memorándum suscrito por moscú y la onu y después del 18 de mayo decía la cancillería de la brov en un comunicado de prensa no habrá mayor pues ya se acabó el acuerdo porque nunca hubo progreso en cinco problemas sistémicos en moscú demandaba la reconexión del banco roselkov bank al sistema de comunicaciones financieras swift la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola así como de repuestos y servicios y la eliminación de restricciones en materia de seguro y libre acceso a los puertos las otras dos exigencias rusas eran la puesta en funcionamiento del amonioducto togliati odessa paralizado desde la guerra y el desbloqueo de las cuentas y activos en el extranjero de las compañías rusas vinculadas con la producción y el transporte de alimentos y fertilizantes y paralelo al acuerdo del grano la onu acordó con rusia en memorándum para facilitar esas exportaciones rusas que tenían dificultades por las sanciones de eeuu y sus aliados pero finalmente no pasó nada simple sencillamente le ganaron tiempo la verdad es que no sé cuáles sean las apuestas de Vladimir Putin pero se lo hicieron en desde la campaña del 14 en el tema del donbass le ganaron tiempo para prepararse militarmente para esta guerra ahora le ganaron más de un año en sacar todo el grano posible y bueno ahora simple y sencillamente no le cumplen ninguno de los acuerdos hay un asunto ahí con el tema de los granos que se prestó a muchísima corrupción a desvíos a a gandalle a acaparamiento de los países ricos polonia acaba de bueno está formando un amplio equipo según para investigar el un fraude relacionado con la importación de grano ucraniano dijo el ministro de justicia siniestro los procuradores que integrarán el grupo van a colaborar con aduanas servicios fiscales policía y servicios secretos en las investigaciones de el grado el grano procedente de ucrania este cuyo valor no se correspondía con la realidad porque lo pusieron en una categoría es una serie de corruptelas tremendas que se ha prestado todo este asunto de los granos ucranianos por un lado por el otro kiev que ya logró sacar su grano ahora está exigiendo que la otan asegure el mar negro esa era una exigencia que hacían en una conferencia precisamente este 13 de abril el ministro de exteriores ucraniano dimitri kuleva decía que el mar negro y su costa ucraniana pues deben ser pacíficos y orientados al futuro él habló en un enlace de vídeo en una conferencia de seguridad del mar negro que se llevó a cabo en la capital de rumania en bucaretz entonces es hora de convertir al mar negro en lo que se ha convertido el mar báltico un mar de la otan decía y que lleva al respecto de este mar negro que es importantísimo para el abastecimiento de los mercados de los cereales dos de los mayores exportadores de alimentos del mundo son rusia y ucrania y el bloqueo que ocurrió en el mar negro pues pudo haber causado una crisis alimentaria mundial el año pasado hasta que llegó este acuerdo negociado por turquía y naciones unidas con moscú es del que finalmente como les estoy comentando según las propias palabras de rusia no cumplieron su compromiso la ni los sonidos occidentales de ucrania ni la onu ni turquía ni nadie pero bueno era de esperarse lo cierto es que rusia reaccionó a esta petición de kiev diciendo que el mar negro nunca será del dominio de la otan decía dimitri peskov comentando en respuesta a dimitri kuleva este en una llamada con periodistas peskov dijo que los comentarios de ucrania estaban basados en contradicciones flagrantes y que la otan y la desmilitarización son mutuamente excluyentes así las cosas que es lo que está pidiendo y es que bueno se dice dice este se desplacen ahí haya una unión entre la los sistemas aéreos ucranianos y los sistemas de defensa de la otan para pues finalmente un grupo de trabajo y que la por ejemplo sistema defensa aérea y antimisiles de ucrania se sume al de los aliados de la otan del mar negro y el mar báltico más o menos por ahí va la propuesta pero bueno rusia es la que tiene en estos momentos el control de la mayor parte del mar negro ahí está también la flota en crimea gracias por estar en este canal por ver estos vídeos